Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. Millones de personas alrededor del planeta lloraron cuando Nelson Mandela, uno de los mayores líderes de África y auténtico héroe mundial, falleció el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años. Mandela fue diferentes cosas para gente diferente. Un luchador por la libertad política, mientras figuraba en la lista de los terroristas más buscados. Un respetado abogado de los derechos humanos. Un activista en el combate de los problemas mundiales más acuciantes. Y en sus propias palabras, un humilde servidor. Un lugar que resta en los años de mi vida en tus manos. Pero ante todo, Mandela será recordado por el sacrificio personal que hizo para liberar el pueblo de Sudáfrica del sufrimiento que padecía bajo el régimen de la apartheid. Tras pasar 27 años en la prisión de la isla de Robben, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, lo que le llevó en varias ocasiones al podio de las Naciones Unidas. ¡Gracias! 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 I will continue to entertain the hope that there has emerged a cadre of leaders in my own country and region, on my continent, and in the world, which will not allow that any should be denied their freedom, as we were, that any should be turned into refugees, as we were, that any should be condemned to go hungry, as we were, that any should be stripped of their human dignity, as we were. En 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró su cumpleaños, 18 de julio, el Día Internacional de Nelson Mandela. En este día, la Fundación Nelson Mandela y la ONU animan a todo el mundo a dedicar a un servicio público 67 minutos de su tiempo. El equivalente al número de años que Mandela dedicó en su vida al servicio de la humanidad. Durante su discurso el año pasado, el antiguo presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, recordó una conversación que tuvo con Mandela sobre su liberación de la isla de Robben. You know, Mandela, you're a very great man, but tell me the truth. When you were walking down the road the last time, didn't you hate them again? He said briefly, I did. I'm old enough to tell the truth. He said I felt hatred and fear, but I said to myself, if you hate them after you get in that car, you will still be their prisoner. I wanted to be free, and so I let it go. Mandela deja tras de sí un gran legado que incluye su trabajo para eliminar el VIH. Cuando en 2005 hizo pública la tragedia personal de la muerte de su hijo por causas relacionadas con el SIDA, Mandela ayudó a traer a un primer plano un tema tabú en Sudáfrica. Unos 2,5 millones de personas se infectan con el VIH cada año. ONU-SIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, lucha por garantizar un acceso equitativo a terapias eficientes y programas de prevención. El director ejecutivo de la ONU-SIDA, Michel Siribé. Recordar la vida de Mandela como una llamada a la acción puede ayudar a la ONU-SIDA a alcanzar la meta de reducir las infecciones a la mitad el próximo año. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. I can understand when some say we will never see his like again, but I see it differently. Because whenever people stand up for human rights, wherever people speak out for freedom, and reach out for reconciliation, that is Nelson Mandela. Este reportaje fue producido por Grace Barrett para Naciones Unidas.